la hoja en esta parte de aquí sin quitarle la rama solamente las hojitas no se tiene que caer esto estos no solamente se le pela platos que se llaman que en estos gente buenos días bienvenidos a un vídeo más aquí en explorando california pues miren ya parecía que no pero ya se nos acercó la cosecha de nectarín y de durazno ahorita estamos en un fil de nectarín y así es como como pintan así es como se miran a ver enseñas el descompleto darle la vuelta por otro lado con la rama ya está casi ya ya está este ya en una primera pasada que es lo que van a hacer este ya se va los cortan aquí cuando están así están duros no los quieren aguados porque se en la maltratada en la transportada al empaque se maltratan y esta uva a mí en esta este nectarín se pudre entonces no va a servir como pueden observar cada árbol es diferente hay unos que les van a quitar un poquito más hay otros que tienen un poquito menos pero más o menos esto es lo que le van a pedir al principio que esté grande y que tenga el color hay uno que otro que está más descolorido este es un estalgo pequeño miren este está pequeño este está le falta aquí están otros pero estos todavía miren pueden ver la diferencia del color es que hay árboles que se ponga más rojo hay árboles como acá miren vente hay árboles que como aquí en la entrada está más chica hay árboles ya para acá miren que la tiene más grande miren hay árboles que tienen el nectarín y la bola un poquito más grande a qué se debe pues hay muchas razones por las que puede ser más grande la bolita de nectarín una puede ser la forma en la que lo desahijaron que tanta hoja tenga el árbol eso es lo que lo que define el tamaño de la fruta aquí está bien desahijado esta fruta que le dejaron por eso está grande pero si miran esta que le dejaron bien pegada acá la pata por eso no creció esto no sirve y de los inicios cuando empieza que es lo que va a quitar esta no sirve aquí al principio que empiecen a cortar la fruta van a empezar a cortar la que esté de mejor tamaño y de mejor color sin que esté aguada la que esté aguada ya no nos sirve por ejemplo de toda esta fruta a lo mejor van a cortar si la van a cortar pero va a ir para el suelo y todo lo que esté de este tamaño a lo mejor lo cortan al piso o lo dejan ahí pero de esta fruta todavía no sirve ninguna así que en esto ni los van a tocar ni los van a mirar porque aún le falta mucho a la primer pasada va a ser esto y este hay veces que un árbol le van a cortar una dos hay unos que tres hay unos que ninguno porque todo depende del trabajo que se le hizo la hoja que tenga el árbol y son varios factores que que definen el tamaño de la fruta el durazno se viene más pronto que que el nectarín 1 2 3 días la diferencia 4 es la diferencia pero empiezan por darle calentadas que las calentadas son estas miren nomás van quitándole lo de encima y también voy a cortarles es que miren que esté completa enseñáselos ese miren que esté completamente rojo eso es tamaño es así se empieza la pizca nada más por encima hay veces que tiene uno o dos tiene a mero arriba tienen que subirse por uno o dos porque si los deja ahí nos vienen las calores se va a aguadar es como aquí pues éste no lo van a cortar porque éste todavía le falta mucho la diferencia y este trabajo es solamente para hombres rara la vez que si traen a las mujeres a veces ayudar un poco aquí alrededor con las cubetas a éste le tienen que ayudar un poco a a veces a crecer a madurar como quitándole hoja aquí así miren quitándole hoja miren así para que vaya agarrando color a ver muestra un poquito como se le quita la hoja como esa ramita descubriendo a veces le ayudan la hoja en esta parte de aquí sin quitarle la rama solamente las hojitas miren no se le tiene que caer esto estos no solamente se le pela estos se llaman kenger estos porque es el futuro para otro año para otro año es el futuro se le da una cortadita a la hoja hay en muchas partes que les ponen el papel brilloso aquí en los caminos para que madure y agarre calor pero aquí lo que tienen que a otros años les quitan hoja así como le quito aquí mi esposa miren que se oscura bien la fruta aquí es a veces aquí abajo donde les puede ayudar hasta no les da una escalera nada más hasta donde se alcance porque arriba arriba así les alcanza a dar bien el sol y son los que crecen más primero allá arriba y aquí en donde abajo es donde tienen que ayudarles la meten una cuadrilla que a darles una ayudadita a quitarles poquita hoja para que para que crezca y agarre más tamaño y más color y donde miren también hay ramitas que cuando meten así a piscar a quitar la hoja si mira una ramita le dicen a uno que le quiten un poquito amontonado para que crezca y se vaya pareja la fruta para que no se vaya dispareja es por eso que a veces la fruta no crece porque deja a la gente mucho montonero como aquí está ramita está muy pequeña y miren cuánta cuánta bola no le dejaron abajo abajo siempre está más pequeña arriba es donde casi donde cuando se empieza a piscar cuando se empieza a piscar Casi se va la gente nada más arriba A veces que anda vuelta y vuelta La gente como un loco Porque No hay fruta, a veces que tiene una o dos Pero eso lo hacen Vamos a decir, esta bola Son las que van quitándose por encima La que esté buena, es una calentadita Ya sé que a la segunda pasada Se le va a quitar un poco más Se les dan, depende como estén Los árboles de fruta, a veces que son Tres pasadas, a veces si tienen mucho Que se le queda una que otra, pueden ser cuatro Pero de ahí no pasa, cuatro pasadas Pero si ya en la tercera ya van quedando Los árboles casi sin nada, si le van a dar cuatro Se va a quedar una que otra Y si le van a dar tres, pues en la tres se van a llevar todo Depende como esté Ya la fruta y como esté la calor También, todo depende De eso, digamos que lo difícil Y lo delicado es dar la primera Eso es lo importante Dar la primera Que se haga bien Dar la primera pasada Eso es lo importante Lo que cuidan Que en la primera pasada la gente No se aborace Y quiere comenzar a cortar toda la fruta Le dejaron demasiada Y como está muy lleno de hoja Pueden observar que aquí está muy cerrado de hoja Por eso tarda más en madurarla Es por eso que le hacen ese trabajo Que les llamamos De deshojarle un poco Para que el nectarín crezca más Pero ya todo se mira colorear aquí Allá ahorita anda gente piscando Aquí hay durazno Pero se ve que van a empezar Está más vinido el durazno Se ve que van a empezar primero el durazno Yo pienso que En una semana más Empiezan Tanto el durazno Como el Aquí el nectarín El nectarín Así es El chabacano Se ve que a todas le hacen falta También tiene chabacano Y este Pues aquí es el que quiera trabajar Nomás Ya les dijimos En dónde estamos aquí Este filo ubicado Diles la ubicación Este filo está ubicado aquí Por la Tower Line Y la de Giorgio Aquí es donde está Para cuando ya comiencen a ver gente Que hay aquí con escaleras Es porque hay gente trabajando Sin pena La gente viene Se baja Pregunta por el mayordomo Si hay trabajo Si hay chanza Y si no Pues hay veces que intercambian teléfonos Y se habla uno Al otro Para ver cuándo hay trabajo Claro que el que quiere trabajar Es el que va a estar ahí Este Correteando la chuleta Pidiendo trabajo Pero así es como En su mayoría Se pide trabajo aquí En los empaques Es diferente En los empaques Si tienes que llenar aplicación Si tienes que ir a la oficina Pero en estos trabajos Lo común Es presentarte al fin Y pedir trabajo Ah ya Ya la toco Y ya se siente suavecita Pero Y esta la dejamos De aquí a una semana Ya va a estar bien madura Y la van a tirar Porque esto no puede ir al empaque Y hay muchos árboles Que tal vez falta mucho Por crecerla Porque aquí Yo he venido Y la fruta crece Crece mucho Crece mucho Y esta sabrosa La mera verdad A pesar de que la De que la maduran Pues como que vamos a decir A la fuerza Miren Ya casi Ya todas las puntas Tienen para darle Una calentada Como les digo La primera pasada Nada más Uno o dos Uno o dos A cada árbol Y así Los traen Hasta cuando Cada día Se está viniendo Y la calor También se está viniendo Y es cuando Empieza a madurar Aquí les dieron Otra limpiada Miren El tiradero Miren Es que No se acuerdan Si un video Cuando andaban Les dije Que iban dejando Mucho mugrero Pero como que Le volvieron a dar Otra pasadita Pero si le volvieron A tumbar bastante Otra vez Ya 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 desahijado Así es gente Pues hasta aquí Vamos a dejar Este videito Espero les haya gustado Que compartan Se suscriban Nos regalen un like Soy Vanessa Hasta la próxima Bye